Soto con Caute, Cautey con Soto DJ, DJ, páralo Embustecible, prende, pásalo Biden, biden, wire Y esa gatita, ¿dónde fue que salió? Yo no sé, pero quiero el WhatsApp La quita y nalga pesada Quiero arrodillarla y no pa' rezar Es pa' que mento, no, la, la, la La chamaquita tiene tumbao' Tiene tumbao' y no va de lado a lado Yo estoy oro pa'o, la cadena está pesada Pero es por el flow, ese sí que está pesao' Le gusta el flow de Gunter Es que entre las piernas tiene un guante La vaina está picante D.Y. me dijo que tire pa'lante Que tire, que tire pa'lante, ¿qué? ¿Dónde está la media zeta? Sácala, vamos a fumar, no la completa Úsala, el miedo pa' la gaveta Jala, jala, que partea como el copeta DJ, DJ, páralo Embustecible, prende, pásalo Biden, biden, wire Y esa gatita, ¿dónde fue que salió? Yo no sé, pero quiero el WhatsApp Pa'quita y nalga pesada Quiero arrodillarla y no pa' rezar Es pa' que me entone un la, la, la El satánica Ella baila reggaeton, pa' estaba Oh, perfecta sincronía, ópera Si lo paran, me lo tienes que bajar ¿Por qué me perreas así? Como si, como si estuviéramos de nuevo Que una demonia aparece y me ve el cebu Yo te reprenda Ay, lo alucino, ay, lo Tú sabes que yo meto la mano en ese cú Ay, que no estás tan cabrona que tengo ahora Prende Y fuma que ya es la hora De que trate ese majón Yo apoyo esa muda Oye, esto chilín con la juguetona DJ, DJ, páralo Embustecible, prende, pásalo Ey, biden, biden, wire Y esa gatita, ¿dónde fue que salió? Yo no sé, pero quiero el WhatsApp Pa'quita y nalga pesada Quiero arrodillarla y no pa' rezar Es pa' que me enton, la, 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 eh Y un saludito al que me hizo la pista Yo mismo John Cauté Cauté, Cauté Yeah El Soto, nigga Cauti con Soto Soto con Cauté Soto con Cauté Cauti con Soto Yeah, yeah O&B El doctor Cautiverio Gloria Luz Soto con Cauté Cauti con Soto Cautelo, Cautelo, Cautelo DJ, DJ, páralo Embustecible, prende, pásalo Ey, biden, biden, wire Y esa gatita, ¿dónde fue que salió? Yo no sé, pero quiero el WhatsApp Flaquita y nalga pesada Quiero arrodillarla y no pa' rezar Es pa' que me enton, la, 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 la Eh, la chamaquita Tiene tumbao Tiene tumbao Y no va de lado a lado Yo estoy borobao La cadena está pesada Pero es por el flow Ese sí que está pesao Demasiado Le gusta el flow de Gunter Yeah Ese entre las piernas tiene un guante Yeah, yeah La vaina está picante D.Y. me dijo que tire pa'lante Que tire, que tire pa'lante ¿Qué? ¿Dónde está la media zeta? Sácala Vamos a fumarnos la completa Úsala El miedo pa' la gaveta Jala, jala Que patea como el copeta DJ, DJ, páralo En bus te sigue Prende, pásalo Ey Biden, Biden, Wario Y esa gatita ¿Dónde fue que salió? Yo no sé, pero quiero el WhatsApp Flaquita y nalga pesada Quiero arrodillarla y no pa' rezar Es pa' que me enton, la, la, la Eh, se a tu nique Ella baila reggaeton, pa' estaba Oh, perfecta sincronía, opera Si lo paran, me lo tienes que bajar ¿Por qué me perrejas así? Como si, como si estuvieras moderno Que una demonia aparece y me vuelce, boo Que te reprenda Ay, lo alucino, ay, lo Tú sabes que yo meto la mano en ese cú Ay, que no estás tan cabrona que tengo ahora Prende Y fuma que ya es la hora De tu plata en cien majón Yo apoyo esa moda Pito chilín con la juguetona DJ, DJ, páralo En voz te sigue, prende, pásalo Ay, beat them, beat them, radio Y esa gatita, ¿dónde fue que salió? Yo no sé, pero quiero el WhatsApp Flaquita y nalga pesada Quiero arrodillarla y no pa' rezar Es pa' que mento no la, 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 la Y un saludito al que me hizo la pista Yo mismo John Cautes Cautes, Cautes El Soto, nigga Cauti con Soto Soto con Cautes Soto con Cautes Cauti con Soto Yeah, yeah, yeah O&B El Dr. Cauti Beria Gloria Luz Soto con Cautes Cauti con Soto Cautelo, Cautelo, Cautelo DJ, DJ, páralo En voz te sigue, prende, pásalo Ay, beat them, beat them, radio Y esa gatita, ¿dónde fue que salió? Yo no sé, pero quiero el WhatsApp Flaquita y nalga pesada Quiero arrodillarla y no pa' rezar Es pa' que mento no la, 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 la La chamaquita tiene tumbao Tiene tumbao y no va de lado a lado Yo estoy oro pa'o, la cadena está pesada Pero es por el flow, ese sí que está pesado Le gusta el flow de Gunter Yeah, eso entre las piernas tiene un guante Yeah, yeah, la vaina está picante D.Y. me dijo que tire pa'lante Que tire, que tire pa'lante, ¿qué? ¿Dónde está la media zeta? Sácala, vamos a fumarnos la completa Úsala, el miedo pa' la gaveta Jala, jala, que patea como el copeta DJ, DJ, páralo En bus te sigue, prende, pásalo Hey, beat them, beat them, warrior Y esa gatita, ¿dónde fue que salió? Yo no sé, pero quiero el WhatsApp Flaquita y nalga pesada Quiero arrodillarla